Estoy con esta cámara PTZ y con un ATEM Mini. Vamos a ver si hacen buena pareja y tiene sentido utilizarlos juntos. Este switcher, este mezclador, es el ATEM Mini de Blackmagic. Mucha gente lo conoceréis porque es un equipo pequeño, práctico, fácil de llevar de aquí para allá, fácil de utilizar. El inconveniente que tiene este ATEM Mini es que ni en su panel ni en su control virtual, por mucho que busquemos en estas opciones de cámara, en estas opciones que tenemos aquí, es que no tenemos control de PTZ. Así que, ¿por qué íbamos a realizar esta prueba de controlar PTZ con un ATEM Mini? Pues bueno, la idea me vino por esta foto que encontré del fabricante de estas cámaras de Osbot, donde aparecía un setting bastante sencillo realmente para grabar esta producción, donde aparecían tres cámaras PTZ, un mezclador ATEM y simplemente un portátil. Parece algo realmente bastante minimalista, entonces lo que decidí es, vamos a recrear este setting, vamos a ver si resulta práctico y vamos a ver si nos encontramos algún problema. Así, si ves que funciona, quizás lo puedas aplicar en tus producciones. Vamos a ello. Por eso, para este setting, la cámara que vamos a utilizar es esta Osbot Tile L. Vamos a utilizar varias de ellas y si no las conoces, pues que sepas que es una webcam avanzada que nos permite ese control remoto. Esto es muy práctico para utilizar en pequeños estudios de radio, por ejemplo, en iglesias, en pequeños platos de televisión, donde un operador va a tener con un mando el control de todas las cámaras, así que agiliza bastante. Por otro lado, esta cámara tiene la función de 4K, aunque aquí el ATEM Mini nos va a limitar a HD. Por eso ya vimos cómo funcionaba esta cámara con VMIX, cómo funcionaba con Wirecast y vamos a ver cómo funciona con el ATEM Mini. Esta cámara también tiene varias salidas que es súper interesante. Por un lado, el típico USB, que no lo vamos a poder utilizar aquí. Por otro lado, tenemos NDI y SRT también. Y por otro lado, tenemos la opción de salir por HDMI, que es el que vamos a utilizar con nuestro ATEM Mini. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a la parte importante. ¿Cómo podríamos tener el control PTZ de esta cámara si el ATEM no lo permite de manera nativa? Por un lado, tendríamos el mando. Por otro lado, tendríamos una aplicación para nuestro smartphone. Y por otro lado, tendríamos una aplicación para nuestro ordenador. Entonces, vamos a ver varios settings, vamos a ver varios gráficos, vamos a ver qué opciones tendríamos. Y después lo pondremos en práctica. Ahora vamos con la opción más minimalista, que es la que menos equipo nos requeriría. Por un lado, tendríamos nuestras Osbot Tile 8, en este caso 3. Y simplemente las tendríamos que conectar por HDMI a nuestro ATEM Mini. Aunque tendríamos que tener en cuenta que en este caso, la calidad 4K, pues no la tendríamos. Y estaríamos limitados a HD, que es lo que nos permite el ATEM Mini en estos momentos. ¿Y cómo tendríamos el control? Pues como te digo, con el mando de control, simplemente pincharíamos cada uno de sus botones. Y tenemos aquí nuestro joystick. Y simplemente tendríamos el control remoto, ya sea Wi-Fi o Bluetooth. Tendríamos esas dos opciones. Y por otro lado, tenemos la aplicación de Osbot en nuestro smartphone, donde también podríamos controlar las cámaras. A mí me parece que las principales ventajas de este setting es que es un equipo muy portátil, simplemente pues con varias cámaras, un equipo muy pequeño, tanto de cámaras como de ATEM. Pues vas a tener un equipo muy compacto y simplemente con un mando, evidentemente es una compra adicional, pues vas a tener ese control. Pero se te queda un setting bastante sencillo. ¿Cuál es la principal desventaja que veo en este setting? Si tuvieras que utilizarlo en eventos deportivos, en congresos, porque aquí normalmente tendrías distancias de cables seguramente un poco más largas. Entonces, tener un cable HDMI, de mini HDMI a HDMI grande, pues normalmente están limitados a unos pocos metros. Entonces ya necesitaríamos expandir con SDI y bueno, ya necesitaríamos un poco más de equipo. Así que bueno, para estudios pequeños, como una pequeña radio, un pequeño setting de podcast, como ya vimos, o un pequeño plató de televisión, pues podía ser un setting adecuado. Ahora vamos a ver un segundo setting, que es el que nos va a permitir eliminar estas desventajas y tener un setting con una distancia más larga para otro tipo de producciones. Ahora vamos a ver otro gráfico, un segundo setting y este después lo vamos a poner en práctica y vamos a ver realmente si funcionaría y qué problemas nos puede dar. En nuestro sistema vamos a utilizar tres cámaras PTZ, evidentemente, de nuevo, vamos a utilizar cables HDMI. Como hemos dicho que estas cámaras las tenemos bastante lejos, en principio, pues necesitaríamos este adaptador para tener control de ellas a través de red. Para ello necesitaríamos, pues en este caso, tres adaptadores. El inconveniente que tiene es que es una compra adicional y tendríamos, bueno, en este caso he puesto un router sencillo, pero tendríamos un switch, un sistema de red. El control de nuestras cámaras llegaría aquí y también tendríamos el control de nuestro Atem a través de un control y también en nuestro equipo tendríamos el Osbot Center instalado y podríamos tener el control de estas cámaras. Es un setting bastante sencillo también, pero la ventaja que tiene es que nos va a permitir más tirada de cámaras y tener un control remoto desde más lejos. Los desventajas, pues también las tiene, vamos a necesitar comprar este adaptador de red, pero la principal ventaja es que ganamos en distancia y también tenemos el control en nuestro propio ordenador, lo que es bastante práctico, bastante ágil y nos evitamos ahí la compra del mando. Entonces, pues bueno, es una opción que parece que está bien. Ahora, déjame prepararlo, te voy a enseñar cómo está el setting montado y después de ver cómo está el setting montado en la realidad, vamos a ver si funciona y pues cómo lo haríamos. Como ves, ya tengo el kit montado para hacer esa prueba práctica. Aquí tengo el control del Atem, tenemos el Atem, tenemos el control de las cámaras y ahora vamos a ver el resto del setting. Por otro lado, aquí tenemos el set de red, tenemos un pequeño switch, tenemos el Beryl, que ya lo conocéis, que ya lo vimos en un router. En este caso le estoy dando internet a través del USB del teléfono móvil. Tengo compartir USB, así que bueno, esta sería la conexión de red. Aquí nos llegan las dos cámaras y bueno, ahora vamos a ver las cámaras. Ahora aquí tengo las dos Osbot conectadas a salida HDMI, el cable de Ethernet para que nos llegue el control a través de nuestro router, de nuestro switch. Vamos a ver las de cerca. Aquí tenemos una de las cámaras, tenemos la salida mini HDMI. Por otro lado, tenemos un USB que va a ese conversor de Ethernet, que lo tengo aquí, lo vais a ver, lo tengo conectado a Ethernet y este pequeño USB nos serviría también para alimentar nuestra cámara. Yo, aparte, lo que he tenido que usar es este tipo de conversor, en este caso es de Blackmagic, donde tengo una entrada HDMI a una salida SDI. Esto me va a permitir tener mucha más distancia, que es lo que queremos conseguir. Ahora vamos a ver si todo esto funciona. Ahora vamos a la parte más importante. Ya hemos visto el gráfico de conexión, ya hemos visto el montaje real y ahora vamos a ver si realmente todo eso funciona y es práctico de utilizar. Aquí te voy a poner en pantalla, vas a ver que tengo el multiview de nuestro Blackmagic. Ahora vamos a ver si sería práctico de utilizar. Por un lado tenemos el ATEM, tenemos el ATEM Software Control, que en este caso, por ejemplo, podríamos ponerlo en audio para controlar nuestros audios o ponerlo en multimedia, ya que tenemos el control táctico de aquí. Aquí tenemos Osbot Center, que nos va a permitir tener el control de nuestras cámaras PTZ. Aquí podemos seleccionar el número de cámara, podemos ver la batería interna que tiene, también la podemos tener conectada a corriente. En este caso, la cámara 2 no la tengo alimentada y en este caso, esta cámara sí que la tengo alimentada. Podemos hacer fotos o grabar y vemos que podemos activarle todas las funciones que ya vimos en el vídeo de Wemix. Aquí la parte que nos interesa es la parte del control PTZ, donde tenemos tres presets y tenemos, vas a ver, nuestro control de PTZ, en este caso, en la cámara de programa. Vamos a ir al preset 0, vemos aquí que se mueve la cámara. Vamos a ir a otro preset. En este caso, pues no está presenteada, vamos a hacer un preset, simplemente vamos a movernos, mira, vamos a situarlo delante de esta cámara y simplemente lo que tenemos que hacer aquí para hacer este preset, simplemente le damos a esta flecha y actualizamos. Y ahora queremos ir a la otra cámara, pues simplemente iríamos aquí, yo la tengo en previo, lo que vamos a hacer es ir al preset 2, por ejemplo, y la tengo presenteada aquí y tengo un tercer preset, vamos a ver, y la cámara se mueve automáticamente. Entonces, pues bueno, así tendríamos el control de PTZ, como ves, tenemos el control, nos podemos mover por toda la estancia y simplemente podríamos cambiar a esta cámara, podríamos movernos donde nos interese y simplemente pues tendríamos el control normal de nuestra cámara PTZ. Como ves, pues tenemos aquí el control del ATEM y tendríamos el control en nuestro equipo de ordenador. Al final creo que ha sido una prueba interesante, hemos visto dos settings, hemos puesto en práctica uno de ellos, no sé qué te parecen, si crees que podríamos hacer mejoras, si crees que los podrías integrar dentro de tu producción, me encantaría saberlo, me encantaría saber qué opiniones tienes de estos settings, si lo ves un set viable para tus producciones, así que déjalo en los comentarios. Por mi parte, por mi parte, por hacer un resumen, creo que el segundo setting nos permite tirada más larga, que está bastante bien, pero lo veo poco práctico en el caso de que nos tengamos que mover mucho. Lo veo bien para un estudio, para un estudio de radio, para una televisión como un plato fijo, donde no nos tengamos que mover demasiado, me parece un set interesante, pero en este caso utilizar ATEM con PTZ nos obliga en el exterior a tirar, digamos, el doble de cable. Tendrías que controlar muy bien el sistema de red, tendrías que alargar esos HDMI con SDI, lo que te implicaría conversores y alimentarlos también, entonces creo que se complica para utilizarlos en el exterior. En definitiva, este setting ATEM más PTZ, bueno, es utilizable, pero creo que es mejor la opción de utilizar VMIX o Wirecast con estas OSBOT PTZ, porque creo que simplemente con un cable de red, además si tienes un switch, pues vas a poder alimentar las cámaras y simplemente con un cable de red vas a poder tener control, vas a poder tener imagen y vas a poder tener alimentación. Entonces, para eventos donde necesites tirada y necesites no complicarte demasiado y si tienes más o menos un control de la red, pues bueno, creo que son sistemas, es un sistema más interesante utilizar VMIX o Wirecast con estas OSBOT PTZ que utilizar el setting ATEM PTZ que lo utilizaría más en estudios, en un lugar fijo, a no ser que sea el primer setting que hemos visto. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, simplemente recuerda que si tienes cualquier comentario, pues lo puedes dejar en los comentarios y así pues podemos entablar una conversación a ver qué tal te ha parecido el setting. Y recuerda que también está el canal de Telegram en VMIXeros, donde podemos compartir información de una manera más ágil y también tenemos el canal de WhatsApp. Por mi parte, esto ha sido todo, Dame Nujere, nos vemos en próximos vídeos.